Esto que ves aquí son tus células sanguíneas normales, pero podrían verse así gracias al estafilococcus aéreos. Se describen microscópicamente como cocos gram-positivos con una agrupación en racimos. Los estafilococcus son ubicos, colonizan piel y mucosas de manera transitoria o intermitente. Algunas personas son portadoras y representan una fuente de infección para los individuos más propensos. El personal de salud y el personal médico es el principalmente afectado, así como pacientes con diabetes, hemodiálisis o administración de drogas intravenosas. Tiene la capacidad de colonizar superficies poco favorables para otros microorganismos como la piel, debido a que soportan y crecen en altas concentraciones de sales y también de lípidos, generándonos un material purulento. Colonizar con frecuencia las harinas externas. También se encuentran pápulas eritematosas, urugnosas y con pústula central, localizadas preferentemente en glúteos, caderas y axilas. Se diagnostican por una observación de tensión de gram y también la bacteria va a crecer bien en medios de cultivos comunes y medios de cultivos selectivos. El lavado de manos y cobertura de la piel expuesta en el personal sanitario previene la infección y extensión a otros pacientes. ¡Suscríbete al canal!